La Gala Cielsa 2019, pasan los años volando y otra vez esta gala y colaboran los Matías Ale, como siempre. Sí, muchas gracias por haber venido, la verdad que es una hermosa noche, una noche solidaria, ayudando y colaborando con la cena anual, solidaria del Cielsa, ya esta ONG que trabajamos juntos hace como 10, 12, 15 años, que estamos en el resto de las galas, siempre hice la conducción con Federica Pais, pero bueno hice alguna cena, así que había que estar acá presente sí o sí. Hoy me viste muy bien vestido, ¿cómo tenés que es el look? No, el look, esto es gaseoso, es gaseoso, el look me lo hace Emi, que es un amigo mío que trabaja en Giorgio Redaelli, que es esta marca, es una marca italiana, que he visto los jugadores de Boca, los jugadores de Racing, así que siempre para las diferentes galas que tengo, me hace un look en particular. Vos Matías, ¿cómo está pasando este año 2019? ¿Cómo fue en tu vida? Muy bien, muy bien, muy contento, con trabajo, ya firmamos contratos para el verano para Mar del Plata, con la misma obra, el mismo productor y el mismo elenco, al Teatro Santa Fe, como el año pasado, muy bien, hice un piloto para Canal 9, programa de humor, así que veremos si sale, así que nada, laboralmente muy bien, emocionalmente solo, así que muy tranquilo. ¿Cómo estás de salud? Bien, muy bien, por suerte sí, hola, sí, sí, no vas a bien, ya estás recuperado, sí, sí, ya hace 3 años, sí, no pasa nada, veo a mi médico cada 40 días y ya con eso es suficiente. Matías, ¿qué te parece la nueva generación de jóvenes que aparecen, las nuevas famosas, vedette, que aparecen, muchas chicas nuevas que aparecen, salen de combate, de showmatch? Que salgan nuevas camadas de mujeres, de varones, de muchos conductores nuevos, de muchas actrices, me parece que está buenísimo que se renueve un poco y que sigamos los legendarios que sigamos estando y los nuevos también que se inserten en nuestra farándula. ¿Y cómo es el tema de conservar el trabajo en el teatro con las crisis de crisis que está en el país y muchos desempleos? Por suerte tenemos un gran productor que es Aldo Fure, que apuesta por la obra, apuesta por el elenco, sigue apuestando porque nos vamos de gira ahora, hacemos una gira y después ya nos vamos a Mar del Plata y si Dios quiere, el año que viene a una gira nacional, así que dependemos de eso, de productores que tengan la capacidad de poder solventar los gastos y poder hacer que sigamos teniendo trabajo, mucha gente que depende de ellos. Y bueno, la conducción, bueno, ¿cómo la están pasando chicas de esta gala de Cilsa otro año más? Otro año más, muy contenta porque la primer cena que tiene Cilsa, y yo ahora mismo me voy a... Ya está yendo, sí. Me dejo con Velo Perdomo, me dejo con Velo Perdomo, bueno. Bueno, ¿hace mucho no te veías con Gabriela o no? No. ¿Hace mucho no te veías con Mariela o no? Sí, eso fue todo, yo me estoy volcando bien. Bueno, ¿cómo fue la invitación? ¿Hace muchos años colaborás? Sí, hace montón, no sé si recuerdo, cuando estábamos bailando, me llamaron para la chica de la rueda, me pareció buenísimo ayudar a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. ¿Cómo ves la situación del tema de poder ayudar a colaborar con lo difícil que está el país, la crisis del país? ¿Se colabora lo mismo que antes o está cada vez más difícil? Bueno, la verdad está complicado, pero en esta Argentina somos solidarias. Obviamente, capaz, llevándonos con plata, ponele, ponele, pero sí por algo. O sea, uno después, yo la verdad, veo a ver, más que nos llegaron a la gente, a la gente, a la gente, a los lugares, a la gente, o sea. Es como que en este momento, estamos muy duros. Y nada, tengo la cuenta allí. Bueno, ¿cuánto fue el tiempo máximo que tuviste sin trabajo? ¿Alguna vez pensaste, tuve este tiempo buscando trabajo? ¿Aguanté tantos meses sin trabajo? Bueno, cuando no dejé trabajar, es cuando fue la serie. Pero después, ahora en este tiempo, estuve bajo un montón de trabajo para mí. Pero bueno, siempre hay que generar cosas nuevas, pero nunca dejé de esto. Siempre algo, 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 porque si no... En tu caso, en la vida del artista, vive solamente este trabajo, busca este trabajo, mientras hace algunas changas, ¿cómo hace? No, bueno, bueno, uno se va a re, empieza... A ver, capaz no puede ser, yo, pero antes, cuando... Hay que hacer más teatro, más teatro. Ahora, el teatro es duro, bueno, es otra cosa. Claramente, uno ama hacer teatro, a veces no es tan fácil. Pero bueno, uno tiene que... Estarte, porque si no... Lo que yo te preguntaba, ¿el artista espera que lo lleve un productor? ¿O tiene que ir oficina por oficina, oficiéndose para actuar alguna vez? Antes, cuando te llamaban directamente, era más fácil. Pero bueno, hay que enlego, hay que dejarlo al lado, afuera, y... No, porque ya no se importa. Sí. No importa, bueno. Sí. Hacer algo para, nada, para generar tu laburo. Sí, sí. ¿Y qué piensa esta nueva manera de conseguir trabajo? En base al escándalo, como llegaron muchos famosos, que por ahí salen del bailando, salen de un cario de mano, o de un escándalo, de una pelea, y de pronto salen a hacer los teatros. Por ejemplo, los Charlo Carigia, por ejemplo, hay muchos. Hay muchos, pero igual, me parece que cada uno está en este mundo, que yo creo que la gente que está haciendo eso, es porque le gusta estar en la tele y está disfrutando. Si está disfrutando, ¿por qué lleva? Y cada uno, cada uno hace su vida a los links. Sí. O sea, cada uno hace lo que más o menos juega y le gusta. No es que digo, es tal. Después hay un montón de ejemplos, hay gente que laburaron, hay mucha gente que sigue un montón, y a veces ella es actor porque lo hace perfecto, aunque no es todo un proceso. Sí. No importa, pero nada, si le gusta, hay que, nada. Todos tenemos algo para demostrar. Si no, hay un montón, mucha gente que lo ha, puede demostrar, y no está en la tele. O sea, bueno, hay que, hay que buscarlo y, nada. Pero, la última, siempre le pregunta a los famosos y los famosos danse o que no. ¿Qué puntaje le pondrías a la presidencia de Macri? ¿No? ¿Qué puntaje le pondrías a la presidencia de Macri? Ay, no, grande. Jugatela, al Ganswell se la jugó, puso un 6. No, es que la verdad que yo, tenía un montón de fichas, ¿eh? Enrique. Pero bueno, no hay esas cosas demasiado bien. Sí, desde lo que vos viviste, lo que vos peleaste. La verdad que la verdad, no, y no, pero ahora, no, yo no sé, pero en la mitad. Hoy, hoy, ¿qué te cuesta más? ¿Pagar la luz, el gas o...? Todo, todo está terrible. ¿Sí? Para mí está bien, está complicado. ¿Tuviste que pedir préstamo como pide mucha gente para pagar la luz, el gas o el gas? No, no, pero sí, pero sí, a veces, no yo, gracias a Dios el deber. Sí. Pero, amigas con la tarjeta, viste, que vos de repente, te pagás, empieza a configurar, pagás el 6 meses, 6 cotas y después, pagás el mínimo y, mirá, que no puedo, a nuestras cuentas, no, no, pero bueno, no, es difícil, estamos en la esquina, conocemos que a veces es cosa complicada, pero bueno, ¿qué es la chance? ¿Te quedás quejando o haciendo algo para el otro? Bueno, pero tuve el éxito y seguimos con la ganas insa, ¿te acuerdas? Muchas gracias. Gracias. Gracias.